¡Hola, Luis! Ahorita vengo por mi niña y mi mamá me marcó y me dijo, ¿sabes qué, Brianna? ¿Aquí en las segundas? Aquí en el social donde yo vivo, dice, no, que hay una mesa de 10 pesos y se mira ropa buena. Vente para acá para que mires. Y yo, ¿será? ¿Será que es mi momento de triunfar? Vámonos porque pues, a veces es necesario para darles buen contenido. Vamos a ver qué encontramos. Esperemos que encontremos muchas cosas y ahorita voy a ir por mi niña y vámonos. Y ya les muestro poquito si puedo grabar. Y ya ando bien greñuda, pero me propuse gastarme solo 50 pesitos y agarrar cosas que pueda yo como revender, aunque sea como al mismo precio, más baratito. Y lo logramos. Lo super logramos. Así que vamos a echar gasolina a la casa y en una chancita se los enseño. ¡Hola, Lewis! Hoy les traemos un nuevo video que es de el Tianguis. Hoy fuimos al Tianguis de aquí en Sausal, en Ensenada, Baja California. Y pues sí, la verdad estoy bien emocionada porque pues como les puse aquí en la intro, yo no tenía planeado ir a comprar cosas, pero se dio y me encontré otras cositas en el transcurso de los días. Y pues hoy se las traigo. Son cosas desde 10 pesos nuevas hasta 150, pero es una... Que no es ni para mí, pero es una súper, súper mega ganga. Y pues vamos a empezar para que no sea tan largo y pues empecemos. Y voy a empezar con un vestidito que hallé ahí en la mesita de 10 pesos que vieron al principio. Y es este vestidito que tiene aquí como para ajustarse como tipo sujetador. Creo que le dicen así, no sé, para no irme tan así, no sé. Y pues sí, es este vestidito de esta parte de arriba. Tiene como... se me afigura como tipo batita como para dormir y así. Es color bien rojo y tiene una tela como... estaba bonita. O sea, parece como que se transparenta de arriba, pero pues igual con la ropa interior adecuada no es tan tan transparente. Y se va haciendo así larguito para abajo y de este lado tiene como un fruncido que lo va haciendo como para que se ciña más al cuerpo. Y es larguito y tiene como de lado. La verdad, estaba entre sí, no, pero dije, bueno, para 10 pesos. Y como mi niña ya se quería ir, o sea, dije, no, pues me llevo este y es de esta marca. Y la verdad, yo cuando lo miré dije, bueno, pegadito se debe mirar bien bonito. Como que te debe ser como que se te mire un cuerpazo con unos tenis o así con unos taconcitos beige, no sé. Así más o menos me imaginaba el look, pero resulta y resalta que no aguante las ganas y ya me lo puse. Porque yo ya quería ver cómo se miraba ya puesto, o sea, en mi mente me lo miraba bien como asterica. Sí, 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 asterica. Sí, creo que sí, no. Y realmente para mi cuerpo no me quedó porque siento que me quedó poquito grande de aquí. Ahorita lo van a estar viendo cuando me lo mida, como que sí está muy amplio de aquí. Es un M, pero yo me imagino que le va a caer bien bonito a alguien que esté bien acuerpada, pues bien caderona, cinturita, acá, no sé. Pero igual, aquí van a estar viendo cómo me queda. Y pues sí, esta fue la primera prenda y fue en 10 pesitos. Vamos a seguir con la siguiente, que también fue la misma mesita y fue este que también está nuevo. Este es lo que vi, según lo venden en Walmart, creo. Y es este que tiene este detallito aquí como de un arito. Aquí tiene este y aquí tiene otro detallito que es como descubiertito de la pancita. Y pues sí, tiene igual que el otro que es como para ajustar si te quedas lo que quieres más largo, más cortito. Y pues este es este diseño como en tipo medio hojitas. Está bien bonito, la verdad me gustó y más porque es short, como shortcito, nomás que es talla S. Y yo este, pues ya no estoy, pero pues igual, no me quedó la duda y ya también me lo medí porque yo soy bien ansiosa y no aguanté. Aquí van a estar viendo cómo se queda. O sea, queda bonito y me encantó, pero lástima que de atrás, pues como es este, yo soy M, como que de atrás no me queda tan larguito como me gustaría si no me lo quedaba. Porque la verdad, está bien lindo y luego que es shortcito, puedes andar bien a gusto y tiene como plisadito. Pero la parte de atrás, pues es así sencillita, está bien bonito y también en 10 pesos. Y seguimos con otra cosa. Estas fueron como dos piezas y yo las junté como para hacerle un conjunto a mi niña porque está bonito, no sé. O sea, no estoy segura todavía si se lo voy a dejar a mi niña, pero la verdad es que a mi niña le gustó. Tal vez sí se lo dejé a ella y es esta blusita, que fue la primera que hay en la blusita, que tiene así como manguitas aquí, también está nueva, todo lo de la mesa estaba nuevo. Y es así y tiene como de más cortito de enfrente y más larguito de atrás, es color bien verde, bien llamativo y tiene abajo así. No sé cómo se le iba, como plisadito, no sé, no estoy segura, pero la verdad se me hizo bien linda. Y luego me fijé en la etiqueta que son iguales y entonces quiere decir que es el conjuntito como... Déjame se lo muestro. Algo así. Así no lo van a notar bien, pero ahorita a ver si se los puedo acomodar porque no creo que mi niña se deje que ahorita se lo ponga aparte que... No sé, tengo que darle una enjuagada porque no lo he hecho porque ya me andaba por grabar. Pero es este, y aparte que no tenía agua, ¿verdad? Es este, como con trebolitos, no, no, me gusta mucho lo de trebolitos, pero pues a mi niña le gustó y digo que sí se lo voy a dejar. Yo pienso que es como un tipo en permuditas, también en 10 pesos, o sea que este conjuntito armado por su mami le salió en 20 pesos. Y iría algo así. No sé, se me hace bien lindo la verdad y luego la tela de este es como licrita, o sea, está súper bien y la tela ya está... No sé si se me figura como que no se va a hacer fea tan rápido. Esperemos. Luego ahí mismo agarré esto porque como vieron en el video, según yo solo me voy a gastar 50 pesitos. Y pues agarré 5 prendas que son, ya van ahí 4 y esta sería la última. Esta la verdad la agarré por acompletar los 50 pesos. O sea, sí me gustó la idea, pero yo me la imaginaba de una manera como diferente, como de esas que se amarran así como... Como algo así, pues que se cruzan en la pancita y así. Y me gustan los detalles de las manguitas de aquí a los costaditos. Y esta se supone que va así con un moño y pues sí tapa bien, pero dice talla M. Yo pienso que es como un talla... Ese, yo creo que este me lo voy a estar midiendo encima de esta blusa porque sí siento como que queda más a ese para que te quede más justo de aquí y no quede tan pelado. Y pues así les voy a poner como la manera que yo me imagino como que va o la manera que le he mirado. Y sí me ha parecido, la busqué y me apareció como el modo. Y tiene como la agilidad como de poderla poner de diferentes maneras. Ya depende de ti y como quieras armar tu outfit. Esta ropa la compré con el afán como de venderla, pero les digo que venderla baratito, pues nomás como para sacarlo y volverlo a invertir. Pero me ganó el de mi niña. Luego ya después de eso, pasé a otra segunda y me encontré otra blusa súper súper básica que es esta. Ahí tiene un hilito colgando que se lo tengo que cortar, pero es esta de tirantitos que es tipo crop top. Pero como ya me pongo pantaloncitos altos, o sea, no hay problema. Sí está un poco medio transparente, pero se mira más transparente en la cámara de lo que se ve en persona, me imagino. Y luego pues con un brasier del color, o sea, ya no se nota tanto, color piel. Lo más que sí está muy... Es L, como un L. Yo pensé que era M, pero no tiene etiqueta. Es como un L y de aquí me queda muy grande, pero igual me lo meto así como escondidita. Y de verdad sí, y ya no se nota. Según yo ya no se nota y sería esta en 10 pesitos. Me encantó. La tela también pues se mira como que va a aguantar. Va a aguantar la carrilla que le vamos a dar. De eso ya nos pasamos a otra segunda, que ya van a ser las últimas dos piezas, porque no eran tantas. Pero pues igual dije, vamos a mostrárselas, porque ya me anda por venderla, ya me anda la emoción por ponérsela a mi niña. Y pues sí, pasamos a otra segunda y compré esta para mi niña. Está bien linda. Bueno, me gustó muchísimo la manguita de esta. No sé, me encantó. Esta me la dieron en $25 pesos. Y la verdad se me hizo bien porque se mira como que es buena tela, no se va a hacer fe rápido, está larguita, o sea, le va a quedar grandecita. Se la afajo, desfajada y se la mira súper bien y sobre todo las manguitas. La verdad me encantó. Me encantó, no sé qué piensen ustedes. Lunarcitos, no sé, me lo imagino como que se miraría bonito con una faldita como ese tipo vinipiel, pero no tiene vinila. Luego lo voy a ir, van a ver. Así de los que van sueltitos con unas pantines medias y unos botines. Ya le armé un outfit en mi mente, ya solo falta irle a las demás piezas. Y sí, estos serían $25 pesos. Y ahí mismo, o sea, en estos compras le agarré más a mi esposo, bueno, una a mi esposo y a mi hija. Sin querer y lo demás, esto es para vender. Esta vez no me agarré mucho para mí porque siento como que de ropa estamos bien. Igual siento como que tiene que ser algo que me encante bastante como para quedarme con eso, para no llenar mi closet. Pero esto es una belleza, no sé qué piensan ustedes, pero miren lo que le compramos a mi esposo. Está bien pesadita, no sé si les encanta ver así. Es una chamarra, bueno, una sudadera o chamarra, no sé, con gorrito. De esos que andan mucho de moda desde hace mucho tiempo y sobre todo a mi esposo le encantan. Porque el tipo de tela que la lavas y la lavas y pues así es el tipo de tela. No es mucho como que le afecte o se llena de pelos, igual se tiene que cuidar. Y pues de adentro es bien calientito, está bien gruesa la verdad. Nomás que sí le voy a dar una súper buena enjuagadita y que huela a soy tel, bien rico. Y esta tiene así sus cuadritos. Yo cuando la miré en la foto, porque esa fuimos a la segunda, pero primero miré las fotos por Facebook. Pensé que eran blancas y le dije a mi esposo, vamos a ver, le dije pues vamos. Y está súper linda, no sé, me encantó, yo siento que se va a convertir en una de sus jackets. No sé, quisiera que sintieran la tela, o sea, está bien calientita la verdad, ya quisiera yo una así. Y pues sí, es así el estilo, les digo su gorrito y esta me costó en 150, pero si somos honestos, ahorita en estos tiempos estas están como en mínimo unos 250 ya usadas y esta la verdad parece como nueva. O sea, no tengo ninguna queja, o sea, el material dijo las muchachas según que según se la habían puesto una vez. O sea, miren, esta me la voy a pedir, me la voy a pedir, o sea, va a quedar nada ando, ¿verdad? Pero para modelearles y que miren cómo se mira y todo así, bien chilo. Y pues sí, esto sería lo último que agarré y espero les haya gustado bastante, lo hayan disfrutado, díganme si hice buenas compras o no. Yo siento que si hubiera ido en el momento que mi niña estaba en el kinder, le hubiera sacado más jugo, hubiera buscado mejor, hubiera ido a otro tipo de ropas a lo mejor. Pero pues llevaba a mi niña y la verdad mi niña ya andaba bien enfadada, la acababa de recoger de kinder y solo pues hice como una media hora ahí buscando y buscando, hasta me cansé de los brazos, pero encontramos cosas. Así que pues espero les haya gustado este video, los invito a que le den like, comenten, me ayudarían bastante y pues sí, Dios me los bendiga, cuídense y bye. Bye.